Gracias por ver el video. O está hablado el tema, me parece. Hablo de el Azul Sportin, hablo de Germán Todino, bueno, y lo sucedido. ¿Cómo estás, Fabián Cos? ¿Cómo estás, Fabi? Buenas noches. Hola, ¿cómo andás, Eduardo? Bien, acá un poco queriendo saber algo más o entender un poco la situación, ¿no? Que seguramente ustedes lo habían hablado en lo previo, pero bueno. Sí, sí, la verdad que nosotros estamos igual que vos, no podemos entender la situación, pero bueno, sabemos, ya hemos aprendido lo que es el automovilismo. Los resultados no salieron, no salieron como teníamos esperado, a lo mejor todavía no tenemos suficientemente la fortaleza para cuando no nos gusta algo, no aceptarlo. Y eso te lleva a que uno cometa errores y que pase lo que pasa, ¿no? Sí, sí. ¿Lo sorprendió a ustedes o no? O estaba hablado el tema que si de pronto no se encontraban los resultados, iba a haber por ahí una desvinculación. No, 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 no. Nos sorprendió por demás, digamos, ¿no? Nosotros tuvimos la dos primeras carreras que pusimos un ingeniero para el tecetista para que nos den la mano con el auto de carrera y tuvimos las dos primeras carreras último. Después se mejoró, tuvimos un muy buen resultado de San Luis, un quinto puesto peleándolo a Sistela, que era el mejor Ford, pudiéndolo pasar. Y después, bueno, tuvimos el accidente de Rosario y el otro día terminábamos octavos y no le pegaba otra vez algo al auto, pero con varios problemitas en el auto todavía. El auto no estaba 100%. Pero bueno, cuando terminó la carrera estuvimos charlando dos horas con Seba, que es el papá de Germán, definiendo cosas ya de Torino y definiendo cosas del Ford. Habíamos organizado una prueba para este jueves, que venía a probar el auto a Joanito, porque descubrimos que el auto tenía un gran problema de freno al fin de semana, que lo pudimos descubrir cuando lo vimos correr en la serie y en la final, que ahí mismo Germán también se dio cuenta que el auto no paraba, no frenaba. Si no estaba el freno de más, se bloqueaba el tren delantero y rompía las gomas, y si frenaba de menos, tenía que apoyar mucho con los rebajes y hacía esa patea del diferencial. Pero se organizó una prueba haciendo que se alquilaran los amortiguadores barateros para probar el jueves, ahí nomás se habló con Santoro por los frenos, se habló con De Beneditis para que venga el jueves, y así terminó el domingo, y bueno, el lunes a la mañana me llamaba Seba, que bueno, medio amargado, que tenía que hacer un paso encostado porque le exigían terceros a él, y bueno, y así termina. Sí, una pena, vos sabés que el sábado lo notamos, y un poco seguimos el tema también, a Germán desilusionado, un poco amargado y demás, inclusive hasta pensando en parar y decidir ya trabajar mucho más a fondo con la nueva estructura, con el Torino, y volver, en este caso, con el Torino, al TC Pista. Y con ustedes, obviamente, ¿eh? Sí, sí, nosotros teníamos, digamos, en todo momento, hacíamos caso, por supuestamente, al cliente, ¿no? Ellos en un principio, ya a principio del año, ese auto lo había dejado porque no andaba, y esto lo dejó de la iglesia, y ya como que el auto quedó como que es malo, ¿viste? Sí. Y realmente los resultados no salieron como esperábamos hasta nosotros, ¿no? Pero bueno, hubo confusiones, ya te digo, las dos primeras carreras, digamos, el otro día cuando fuimos a la barría, el auto hizo muy buen tiempo con la goma nueva, pero digamos, un auto muy difícil de sacar la vuelta, ¿no? Digamos, nosotros, sumando los parciales de las dos primeras vueltas de la serie, los cinco mejores parciales de nuestro auto, y los cinco mejores parciales de Craparo, de Londero, y estábamos a tres décimas, pero sumando los parciales, no pegando la vuelta entera, ¿viste? Sí, sí, sí. Entonces, el auto no podía pegar la vuelta entera porque el Germán en algún momento siempre o se pasaba largo, se equivocaba en cachito, pero no por el hecho de la culpa a Germán, seguramente que el auto tenía un problema que no lo podíamos descubrir, y lo notamos en la final cuando nos pasan una adquisición de datos de otro rival y teníamos 25, 27 metros de diferencia de frenado en todas las chicanas con diferencia de los demás, ¿viste? O sea, que el prive tiene que frenar más lejos porque el auto no se le permitía, se pasaba largo, entonces, por eso vimos que organizamos la prueba de freno urgente, pero, bueno, contamos con la garantía de esta luna, ¿no? Sí, una pena, ¿sabes por qué? Porque por ahí no se entiende a veces la decisión tomada, teniendo en cuenta que en un momento delicado, difícil del equipo tuyo, de Ramón y de todos los integrantes, fue la familia Todino la que los ayudó para salir de esa situación, ¿no? Y de pronto esto es como presionar para que el resultado sea rápido y casi inmediato, en plena adaptación a la categoría, más que nada, porque hay que recordar que se está adaptando Germán recién al TC Pista. Sí, sí, Eduardo, mirá, son muy pocas veces que cuando se va a un cliente del taller no te quedan debiendo, ¿viste? Este caso es al revés, este caso se va Todino del taller y yo le debo plata a él, ¿entendés? Y como eso muchas cosas más, hoy, digamos, no se basaron en la parte económica, solamente en la parte deportiva, ¿viste? Sí, sí. Y yo le dije a Seba, yo le digo cuando me llamó, que habían tomado la decisión de hacer un paso acostado, con un dolor de lado, le digo, bueno, mirá, Seba, a mí yo me quedo un poco dolido, uno porque me quedo con un auto que no sé si anda, que yo para qué anda, y me quedo dolido porque yo automáticamente tengo que defenderme de cuatro o cinco mecánicos del taller que en un momento de esto dejar a gente sin trabajo es una locura. Yo, digamos, desde el domingo que no salí más de mi casa porque tengo una amargura tremenda con los pibes, ¿no? Sí, sí, sí. Yo no puedo pagar cuatro o cinco sueldos sin que haya trabajo, entonces automáticamente ahora que lleno al 30 tengo que decirle a cuatro mecánicos que no tienen más trabajo, entonces ese es el dolor que tengo y eso es lo que me hace poner mal, de no poder bancar yo a esos pibes sin trabajo, ¿no? Después lo demás, el automovilismo, yo le dije a Seba, a Todino, pero qué difícil que nosotros, hace dos meses y medio, no nos podían ganar el JP, el Dole, no nos ganaba nadie, ¿no? Sí. Y hoy después de cuatro o cinco carreras estamos sin trabajo. Mirá vos, mirá vos. Es tremendo, lo que decís es tremendo porque ya en más de una ocasión lo hemos hablado porque veíamos la parte positiva, lo bueno, el crecimiento, la evolución y demás y en un momento vos dijiste, pero ojo porque hay que hacer las cosas bien porque acá de esto dependen muchas familias, ¿no? Y yo siempre me preocupo más por eso que por otra cosa, ¿no? Ya te vuelvo a repetir, yo soy gente de laburo que yo también traigo un sueldo a mi casa y si yo no tendría ese sueldo no sé qué haría, ¿viste? Sí. Y hoy traer un sueldo a tu casa es importantísimo porque no hay laburo en ningún lado porque la plata no te sirve para nada. Y bueno, nosotros estábamos muy tranquilos con Todino que, digamos, lo tuvimos dos años que peleamos los dos campeonatos en el tercer pista Mora, el debutado Germán en el Mora en el tercer pista, el joven más ganador, debutando más joven ganando y bueno, y hoy con cinco carreras que te formás, sin trabajo, ¿entendés? Entonces, pero ya te vuelvo a repetir, Eduardo, no me duele tanto eso como si no tenés que dejar sin trabajo a chicos que tengo que crecer. Sí, sí, sí. Recién decías algo y qué duro que es, ¿no? Hace unos meses atrás le ganabas a las grandes estructuras y hoy estás pasando por esta situación. Lo que no termino de comprender es precisamente eso, porque a veces hay que transitar un camino para lograr el éxito, siempre hay que transitar un camino para lograr el éxito. Y por ahí hoy estamos viviendo todos, ya sea en el automovilismo, en el fútbol o en cualquier actividad de la vida, necesitamos en forma inmediata e imperiosa la victoria, el buen resultado, todo inmediato. Y eso es lo más difícil de lograr, de conseguir. Sí, eso es lo más difícil, digamos, hoy, fijate lo que es el automovilismo que estamos compitiendo, que hace 20 días no le podía ganar nada a Rossi, hoy Cristian 12 le ganó a 12 en Rafaela, ¿no? No es por nada por Cristian 12, pero Rossi el domingo salió último en Rafaela, siendo el último ganador de Rosario, ¿no? Sí. O sea que, y no le falta nada a Rossi, tienen todo, tienen el presupuesto, tienen lo mecánico, tienen todo, lo mejor. No sé, yo la decisión que saco es que yo no tengo que pisar más, que es el piso ni el que sé, nada, no tengo que ni, tengo que agarrarme un asado con los pibes cuando vaya a una carrera que te sea cerca e ir a mirar atrás del hambre y nada más. Esa es la decisión que yo saco. Eso es lo que vos vivís ahora, es una tremenda desilusión de acuerdo a lo que hablás. Sí, yo siempre le tuve miedo a que se, porque no te respetan, digamos, el camino que hay que hacer, el tiempo que tenés que tener para que un pibe conozca las pistas, para buscarle la cuesta a punto a un auto, como para, cuando vino a Rosario Cartagena y Rosario nunca se había sentado en un torino, tuvimos que llevar este proceso, después se baja de laborito, compro un auto, que no lo podía hacer andar nadie y trajo el auto al taller, nuestro trajo un Fórmula 1, con un motor que le faltaban 30 caballos y nosotros teníamos que laburar igual y terminabas sin trabajo y echando gente al taller. Y esa parte es la que me molesta a mí, digamos, hoy si tuviese que trabajar en un TC, me gustaría ser empleado. Para no tener ninguna clase de problemas, si, bueno, si, ¿qué prisa? ¿Que te arme el auto? Si, bueno, si yo te lo armo con tres chicos amigos míos o compañeros de trabajo y pagando un sueldo cada uno. Y de esa forma lo pensaría y sé que en cualquier momento me quedo sin trabajo igual. Claro, claro. Mirá como, qué loco, cómo ha cambiado el automovilismo, porque hoy dependés que calce bien un neumático a la hora de la clasificación o de la carrera para quedarte o no con trabajo. Sí, porque vos fijate que Ponce de León en Rosario estaba en último y puso cuatro gomas viejas, que puso 68 y que se pico tercero. Y bueno, y nosotros con Todino llevábamos no sé cuántas carreras sin parar por un problema el auto y el domingo se rompió la batería faltando dos vueltas. Y bueno, no sé si habrá causado ese el problema o qué, pero ya te digo, Eduardo, estamos en un automovilismo que está tremendamente exigente y no me quisiera ir nunca a Mora, ¿viste? Me gustaría hacer, como estamos con el Pista Mora, con Castro, con algún chico más, poder enseñarle que los padres ya saben que el primero tiene que aprender y que viene con paciencia y no salir de ahí y hacer lo que me gusta y a las dos o tres horas estar en tu casa. Empecé, salí a las cinco de la tarde, llegaba el otro día al mediodía, viajando toda la noche con niebla, con esto, con el otro y para nada, ¿viste? Sí, tal cual. Pero bueno, yo ya estoy pensando porque ya estoy tocando casi los cincuenta años, es distinto el pensamiento como una persona como Ramón, que es mi socio, que tiene treinta y pico. Entonces, posiblemente él, para tomar esas determinaciones que yo quiero tomar necesiten más golpes, ¿viste? Acá nosotros, con el laburo que nosotros tenemos, faltamos los cumpleaños de los hijos, faltamos a la fiesta cuando terminan el año, cuando empiezan las clases, cuando todo. Faltamos continuamente y creo que es un sacrificio que no es leal, digamos, ¿viste? Sí, por ahí no tenés la respuesta que necesitas, ¿no? A tanto sacrificio. Sí, sí, sí. Fabi, ¿y cómo quedan con el equipo? ¿Cuántos autos quedan en el taller tuyo o de ustedes? Nosotros tenemos tres autos y quedan dos paradas ahora. Va a quedar, queda corriendo casa en el taller que estamos grabados. Sí, sí. Que además está estupendo, ¿no? Está bárbaro. Y sí, porque digamos, nosotros no pudimos festejar la victoria de Castro todavía, porque vinimos de la carrera de La Plata, que yo no pude ir porque me quedé reparando en auto chocado. Sí. Y no pudimos ir ni darle un abrazo a los pies y decirle, loco, vamos a comer tres choripanes por la carrera ganada, ¿viste? O sea que no pudimos festejar esta carrera y creo que hoy no hay ánimo para festejarlo tampoco. Sí. Y después de tanto trabajo, porque Nelson Andrioli se tomó la tarea de mostrar todos los días cómo iba evolucionando ese trabajo sobre el auto de Germán, ¿eh? Que fue tremenda la tarea. Sí, sí, hicimos un trabajo árbaro y ya te vuelvo a repetir, yo estoy seguro que el auto anda, hay que solucionar ese problema que tiene y nada más, listo. No es que un auto que no sirva ni que quedó trabajo mal hecho y nada, ¿viste? Va a dar que uno es fanático de lo que uno hace, ¿no? Sí, seguro. Pero bueno. Y ya sabemos, Eduardo, que son las reglas de juego, ¿viste? Eso hay que aprenderlo. Sí, el tema es como vos decís, ¿no? Duro de enfrentar la realidad y tener que decirle a alguno de los chicos, no hay más trabajo. Sí, sí. ¿Cómo hacés? Hay que ponerse en tu lugar, ¿eh? Sí, porque vos te imaginas que con nosotros empezó un pibito de 17 años en enero, que está estudiando en la escuela técnica y después de 4 o 5 meses se compró un autito y pintó la llantita y ya lo puso lindo con un equipito de música y vos ahora tenés que ir mañana y decirle, mirá, el lunes no tenés más laburo, no tenés más sueldo, ¿entendés? Y esas cosas es como que yo no me voy a acostumbrar nunca. No, no, ya no te la permitís. No, hay gente que, por ejemplo, sí, te toman para laburar y cuando no hace falta te sacan y cuando te vuelven a llamar de vuelta y yo no me aguanto eso, ¿viste? Y no me aguanto, no me aguanto. Y una vuelta un hombre, me fui a cobrar una publicidad que tenía cuando corrían el FIOS 600. Yo había salido segundo, tercero en la A, me acuerdo cuando había B en la categoría. Y otra sureña había ganado la B. Y tal vez me dijo cuando le fui a cobrar, yo iba contento que había salido tercero en la A. Y me dijo, y ahí me decía que es más importante ser cabeza de ratón y no cola de león. Y me fui recontra, me pagó la publicidad, ¿viste? Pero me fui con una gran cabalda y no me olvidé nunca más eso, ¿viste? Y ahora creo que tengo que implementar eso, ¿viste? Ser cabeza de ratón en el muro y no cola de león en el texepizo. Así que... Ahí está, Miguel también quiere intervenir porque la charla es... Muy rica. Vamos descubriendo tu estado de ánimo más que nada, ¿no? Y eso se traslada y nos llega mucho. Sí, Miguel. Fabián, ¿no sentís que es un problema generacional, un problema de la sociedad tan exitista también que si no tenés triunfos o el que pone el dinero para correr, si no tenés triunfo, prefiere cambiar? Porque es un problema que le pasa a los motoristas, como hoy se ha transformado en porcentaje, tiene un porcentaje el chasis, un porcentaje el motorista, y en el TC Mouras no te sucede porque te va bien. Pero si te llega a ir más en el TC Mouras cinco o seis carreras, seguramente te pasaría lo mismo, Fabián. No, 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 sí, pasa en todos lados, ¿viste? Pasa en el Mouras, pasa en el pista Mouras, pasa en todos lados, en la promocional 850, pasa en todos lados, lo que pasa es que todo el mundo, enseguida cuando hay que hacer un cambio, me lo exige la publicidad. Y no, 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 no es así. Es la familia, puede ser el padre, puede ser el piloto, que por ahí va y le dice al padre, me quiero comer de equipo porque no lo aguanto más, y nada, sí, no hay otra cosa. Yo creo que las publicidades, hay veces que preguntan, che, qué mal estamos andando, pero creo que lo hacen porque es un comentario que hay que hacerlo, que es real. Yo también, te digo, cuando vengo viajando a las carreras, yo vengo realidad cuando mi auto andando, no vengo festejando, vos te imaginás que nosotros fuimos a probar la barria y tuvimos dos días con el auto fallando. Y nosotros el martes, y el martes a la noche probamos la barria, el auto falló todo el día, a la noche me quedé dormir solo en el semi para que los chicos se vengan a la casa, para salir de viaje de miércoles a Rafaela, pidiéndole favor a todo el mundo y diciendo que el auto fallaba, no por problema del auto, fallaba por problema motor. Y yo me como dos días de luna de todo el mundo porque el auto no lava. Y ¿sabés lo que me queda contento? Lo que me queda contento es que, por ejemplo, el miércoles de la mañana cuando cae Canapino a probar, va a Ramoncito y le dice a Canapino a ver si Canapino Padre, dice a Luca Alonso, que es el preparador, el motelista, dice, Luca, para los gorditos de azul lo que necesiten, anda a mirar el auto y lo que tengamos acá en el semi es llevarlo. Esa parte, te digo que esa parte es la parte más linda de todos los años que uno está en el ambiente, ¿no? Como el fin de semana viene Ponce de León y le pide una relación a Ramon, poderle prestar una relación a Ponce de León y que te diga, che, qué linda estás, que pulidita, que libanita, que, no sé yo, viste, eso te reconforta un poco. Después tiene la parte inferior que es lo que ya te dije hace un ratito. Ese compañerismo entre los colegas se está y eso es lo que te reconforta, ¿está bien? Sí, seguro. Bueno, pero como esto es así, como recién decía Miguel, y un poco vos ya estás acostumbrándote también, aunque decís que no, no te acostumbras, pero lo has vivido en más de una ocasión. De pronto, como también está la mala situación, está la buena, ¿no? Y ojalá que pronto también aparezca algún cliente, alguien que quiera inmediatamente tener el contacto con ustedes y el trabajo de ustedes. Ojalá que sea también así y se cambie esta situación que se vive ahora, ¿no? Sí, sí. Dios que lo diga, Eduardo, necesito poder alquilar un autito en el Mora para volver a llamar a los chicos que les tuve que decir que no tienen más laburo, que es el problema más grande que tengo en la cabeza. Sí, seguro, seguro, sí. Que vuelvan a recuperar su laburo y que tengan el sueldo que del 1 al 10 se llevaban a la casa y nada más, no presento otra cosa, ¿viste? No es que quiero otra cosa del automovilismo. Te conocemos, Fabián, te conocemos, sabemos qué clase de persona sos vos, Ramón, los chicos y sabemos cuál es la preocupación que tienen en este momento. Y también, en un momento así difícil, también es difícil hablar, ¿eh? Y sin embargo, acá estamos charlando, así que debo agradecerte muchísimo por esto y el deseo del equipo obviamente es que pronto todo cambie, ¿no? Ojalá que sea lo más rápido posible, Fabi. Bueno, bueno, gracias, Eduardo. No siempre estamos a disposición de ustedes. No necesitamos como nunca todo el periodismo. Siempre es importante que nosotros podamos contarle a la gente las cosas buenas que se hacen y cuando hay problema también contárselo y que, bueno, ya te vuelvo a repetir. Que los chicos sepan entender que si el trabajo no está, no se les puede pagar. Así que, gracias a Dios, los chicos que yo hablé quieren ir gratis a trabajar en las carreras acompañándonos al mobro, aunque sea, ¿viste? Bueno. Así que, bueno. Ahí tenés, ahí tenés lo que has ganado, mirá. Sí, sí, así que vamos a ver que tienen las puertas abiertas y lo vamos a llevar como si nada pasara, ¿viste? Así que esa es la parte más linda de todos los mensajes que recibí hoy en la tarde. Seguro, seguro. Así que, bueno, Eduardo, te agradezco muchísimo por acordarte de nosotros siempre. Gracias, Fabi. Un abrazo para todos, ¿eh? Un abrazo para vos, Eduardo. Saludos a la audiencia. Bueno. Gracias, Eduardo. Ahí estábamos con Fabián Cos. Qué final, ¿eh? Qué final, por Dios. Qué final.